Nos encontramos con un soberano y regalamos simpatía y querés porque en España lo que somos ganas y al día y nos sentimos tan felices a descansar que hasta las penas las volvemos a ver guía porque tenemos la grandeza de mostrar Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino y las mujeres que por algo son creado del Señor Y vivan los cuatro brutos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro brutos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Cuando se escucha los cantos de España Es imposible sustentarse el corazón Porque nos salta la arena y el alma Y nos sentimos capitales del amor Y no me importa que me digan el maldoso Que todos somos españoles de verdad Y los que vienen con nosotros Con un abrazo la entrega por la amistad Viva el vino y las mujeres y las rosas que calientan nuestro sol Viva el vino y las mujeres que por algo son regalos del Señor Y vivan los cuatro brutos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forman nuestra bandera y el escudo de mi España Muchas gracias